... Aprovechar el trabajo de las Madres del Dolor, de Vivian, el trabajo que hace la provincia, esto mismo se repite en todos los puntos de la provincia, que es, los chicos van a ser los grandes sensores de las cosas buenas, nunca un hijo nuestro, un chiquitito nuestro va a permitir que ver que nosotros crucemos un semáforo en rojo, que nos pasemos de velocidad, se empieza desde ellos. Y esto de enseñar prepara a los chicos en edad de jardín para el primer registro. Ayer fue el día de la seguridad vial y acompañando siempre a Vivian y a todas las Madres del Dolor y a los familiares que en la Argentina han perdido alguna persona querida por accidentes que en muchos casos no son accidentes, que se podrían haber evitado cumpliendo con la ley. Y el trabajo hay que hacerlo desde chicos, por eso así como cuando les enseñamos a separar los residuos y a cuidar el medio ambiente, los chicos de 5, 3 o 4 años van a casa y nos enseñan, bueno, de la misma manera enseñarles desde chicos las señales de tránsito, cómo comportarse en la calle, cuál es la responsabilidad del que maneja, del que acompaña al que maneja y del peatón, porque todos tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? De eso se trata para evitar tantas muertes sin sentido en la Argentina y en la provincia. Estoy agradecida con el municipio donde vivo, con el doctor Gustavo Posse, con la gobernadora, porque dar este mensaje desde tan chiquitos es una pequeña semilla que estamos plantando. La responsabilidad entre la vida y la muerte está en cada uno de nosotros. Nosotros estamos acá y damos este mensaje, pero es la sociedad la que tiene que tomar esa última decisión. ¡Gracias!